Música Órgano sensual Órgano sensual Se me subía la cabeza Órgano sensual Se me subía la cabeza Me vuelve lo que no puedo parar Que si quieres gozar Tus sentidos activar Nuestros cuerpos enlazar Dulces néctares crear Ven conmigo jugar Se me subía la cabeza Órgano sensual Se me subía la cabeza Quero te tocar Nas tuas teclas son se criar Com esta música voar Em estas de ficar Vejo-te levar Que me subía la cabeza Que me subía la cabeza Yeah, 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 yeah Me subía, yeah, 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 yeah Me subía, yeah, yeah Paso oen Va-la, 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 pro, ba-la, pa-la, pa-pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!